Estamos de retorno, gracias por estar junto a la televisión y la noche al día. Nos preocupa lo que hemos estado escuchando durante las últimas horas y más allá de la preocupación, involucra también acciones y se han venido hablando de qué acciones se tiene que tomar porque estamos con los índices más altos de violencia de género en la región, en América Latina, en casos de feminicidio. Hoy el servicio plurilacional de la mujer a través de sus redes sociales nos daba el reporte de 55 feminicidios más este último que se ha registrado en Santa Cruz, temas de violencia y precisamente vamos a abordar ese tema. Está con nosotros acá en la Ciudad de La Paz, Tania Sánchez, directora del Servicio Plurilacional de la Mujer y la Despaticalización, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia de Avia Ayala. Permíteme saludar también, tenemos entrevista en Santa Cruz. Está con nosotros la doctora Fabiola Rojas, integrante del equipo de la Casa de la Mujer. ¿Cómo está, Fabiola? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, Gabriela? Buenas noches. Un saludo cordial para Tania Sánchez, también una compañera de lucha y felicidades por este puesto que hoy está fungiendo en defensa de los derechos de las mujeres también. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos, Fabiola. Hola, estamos con Tania y voy a empezar la entrevista, si me permites, acá en la sede de gobierno, por favor. Porque estamos hablando y precisamente me llamaba la atención este dato que ustedes proporcionaban. Que más allá del dato, Tania, siempre lo hemos dicho, involucra realmente repensar, analizar qué estamos haciendo como sociedad y quiénes le integran. 55 feminicidios, ese es el dato que se tiene en la fecha. Sí, efectivamente, nosotras hemos estado en coordinación con la FECB, recuperando alguna información. Hemos ido haciendo seguimiento también en función de lo que ha aparecido en prensa. Y bueno, nos alarma. Nos alarma siete feminicidios en cuatro días. A la fecha se ratifica el hecho de que en Bolivia está muriendo una mujer. La están matando a una mujer cada tres días en nuestro país. Y mucho más la característica y la casuística de los casos. Desde el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, lo que ya planteábamos antes, creemos que se deben desarrollar medidas efectivas que sí tienen que ver con fortalecer la sanción, la respuesta del sistema de justicia, la respuesta del operador público de cada una de las instancias. Pero necesitamos desarrollar acciones mucho más contundentes en función a que tenemos que confiar en nuestros operadores públicos. El caso de hoy nos alarma y es de no creer dos policías de seguridad. Además, son perpetradores de, se supone, algo que ellos debieran ser defensores. No podemos aceptar desde ningún punto de vista el que los funcionarios, servidores públicos además, que más bien están en defensa de los derechos de las mujeres, de la ciudadanía en general, sean ellos los victimadores. Lo propio, el caso del asesinato, bueno, el feminicidio de esta mujer de la que el esposo le da cuatro puñaladas y él se suicida. O sea, estamos... Tenemos el caso de la joven de 18 años, un menor de edad. Y ahí te pones a pensar, Tania, te corto por ello, sobre cómo está la justicia, es realmente endurecer las medidas, ajustarlas, una persona de 16 años se apuñala, 20 apuñaladas a la jovencita de 18. ¿Qué medidas se toman? ¿Qué está pasando y qué realmente hacemos? Porque hay violencia y estamos hablando de actos muy crueles realmente. Justamente, muchos años hemos debatido en que si es necesario profundizar las penas. Creo que no es el camino. O sea, son 30 años ya por feminicidios. Hay todo un procedimiento que se está preparando para su implementación con la complementación de la ley 1173. Por un lado, creo que es ser mucho más asertivos, tener una respuesta mucho más... en menor tiempo, ¿no?, del sistema de justicia. Pero también pasa por desarrollar acciones integrales en su conjunto. Es desarrollar acciones en términos educativos, comunicacionales. es plantear también acciones contundentes de corto, mediano y largo plazo. Desde el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, nos hemos estado reuniendo con distintos actores, te lo comentaba, y esperamos en el transcurso de estas semanas ya desarrollar una propuesta a consideración del Gabinete de Ministros y Ministras para la Prevención de la Violencia en contra de las Mujeres y plantear medidas específicas para que desde este espacio se puedan también dar señales claras y orientar acciones concretas que hagan más que nada al cumplimiento efectivo de la norma, celeridad de la norma, pero también a sumar esfuerzos. Es momento, creo que municipios, gobernaciones, instancias de la fuerza de lucha en contra de la violencia a las mujeres, sociedad civil, los medios de comunicación, ustedes nos sumemos en torno a acciones comunes, acciones que nos permitan visibilizar y llegar a todo el país con un mensaje claro. Y ese mensaje claro debe ser, precautelemos la vida de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestras mujeres. No puede ser que en el país nos esté matando. Es alarmante y lo que ya escuchamos, lo que ya veíamos, casos de violencia que se traducen en feminicidios, feminicidios además por causas de celos. El 32% de los feminicidios son a mujeres de entre 19 y 30 años, en lo que va de este año. El 23% de mujeres de entre 31 y 40 años, que son mujeres jóvenes además, mujeres que se han planteado decir, basta, ya no quiero estar en una relación violenta, basta, necesito y voy a tomar decisión sobre mi economía, sobre el que hago. Entonces, es también una respuesta de este sistema patriarcal que plantea que los hombres tienen, y no es por ser hombres, es porque el sistema, la estructura, nuestras distintas instituciones nos ponen en la cabeza a hombres y a mujeres que hay alguien que está por encima de, ¿no? Y es también perder poder. Y tenemos que entender el que las mujeres ejerzamos nuestros derechos no es perder poder, es sumar. Y creo que ese es el mensaje que tiene que calar en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, en toda la sociedad. O sea, el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos suma. Y lo que está pasando ahora más bien nos resta. Mira, estamos también con Fabiola. Tania nos hablaba de este caso, Fabiola, de violencia, dos policías involucrados, y eso es lo que se ha visto en Santa Cruz, involucrados con este feminicidio por un tema de asistencia familiar. En fin, las causas, o la mayoría que nos mencionaba, están vinculadas a los celos y a este sistema que se está trabajando. ¿Por dónde apuntan? A través de la misma casa de la mujer, estimada Fabiola. Y el tema de prevención, porque decimos la norma está ahí, tenemos las reglas, pero hay acciones que se tienen que sumar, sin duda alguna. Ciertamente, desde Santa Cruz, una vez más estamos preocupadas y repudiamos estos actos tan crueles hacia el cuerpo de las mujeres. Este feminicidio, que una vez muestra el síntoma de una sociedad perversa, de una sociedad castigadora, hace los derechos instaurados de estas mujeres. Recordemos que el feminicidio es una de las acciones más crueles hacia el cuerpo de las mujeres. Pero este feminicidio, querida Gabriela, es el resultado de muchas violencias. Es el resultado de violencias sistemáticas que seguramente también ha sufrido esta mujer. Y aquí quiero alertar a todas las instituciones llamadas por ley a atender casos de violencia. Porque las mujeres, al momento de denunciar, empezamos a vivir una violencia, una violencia oculta, en respuesta del Estado. Es decir, que las mujeres, a partir de la denuncia, quieren que la FELC se vea, que el Ministerio Público, que el Poder Judicial, resarza los daños de muchas de estas mujeres. Hemos escuchado que son más de 30 feminicidios, ocho feminicidios, en cinco días, decían algunos medios de comunicación. Pero mi pregunta va más allá. ¿Cuántos de estos feminicidas están hoy con la sentencia ejecutoriada? ¿Cuántas de estas mujeres que ya no están junto a nosotras, hoy se les ha tenido el acceso a la justicia? Eso preocupa más, porque lamentablemente la justicia que nosotras conocemos ahora es una justicia que revictimiza a las mujeres. Es una justicia que no le está devolviendo el derecho de las mujeres a vivir libres y sin violencias. En este feminicidio que hemos escuchado hoy día, que hemos conocido, se nota la hazaña, se nota la crueldad con que se está victimizando el cuerpo de las mujeres. Pero nosotras, al hacer este análisis desde la Casa de la Mujer, decíamos que seguramente han tenido que haber denuncias previas. ¿Se han aplicado las medidas de seguridad que dicta la 348? ¿Se ha aplicado la investigación oportuna que dicta la 348? Creo que es necesario, urgente, que desde todas las instituciones se haga un análisis exhaustivo de la falla de la normativa actual y sobre todo de la falla del actuar de muchas y muchos funcionarios que lamentablemente siguen revictimizando a las mujeres. Es importante seguir analizando esta cultura de poder que hace que las mujeres sigamos muriendo. Hace unas semanas llegábamos y seguíamos otro caso también de la niña de 14 años que en defensa propia victima a su agresor. Nosotras decimos ¿cuál es el mensaje que le dan las autoridades a la sociedad? ¿Que ante un hecho de violación dejemos que se consuma? Porque hoy sería otra historia si es que no estaríamos haciendo seguimiento al acceso a la justicia de las mujeres. Preocupa, desde la Casa de la Mujer repudiamos estos actos de violencia. Al día recibimos por lo menos 15 a 20 denuncias de mujeres que están en las puertas de la Casa de la Mujer esperando que la normativa, que la Ley 348 les llegue y les haga justicia. Nosotras esperamos que el Estado, el Estado a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional devuelva los derechos que han sido consolidados año tras año. Fabiola, estamos hablando y vemos, ustedes reciben 15 denuncias por día, promedio, lo que nos mencionas ahí en la Casa de la Mujer y el principal obstáculo va vinculado precisamente al tema de la justicia, al tema de cómo se sigue el proceso. Tú hacías la consulta, cuántos casos llegan a una sentencia, cuántos están detenidos o quedan por distintos motivos a la mitad del proceso o quedan en ese tipo de circunstancias. Violencia estructural, querida Gabriela. Si bien el sistema de justicia tiene algunas fallas en la aplicación de las normativas, vemos también otros actores que también vulneran los derechos de las mujeres. Estábamos en una audiencia, la víctima sale y qué hacen todos los medios de comunicación. Van y le apuntan directamente al cuerpo, a la cara de esta mujer que es víctima de violencia. ¿Qué estamos haciendo desde estos otros actores? ¿Qué están haciendo las mismas universidades para apoyar en la lucha contra las violencias? ¿Qué se está haciendo desde las mismas familias donde lamentablemente hablar de mujer es hablar de un sistema doméstico? ¿Qué hacemos ahora cuando hemos visto una agresión a una mujer en un mercado y muchos éramos espectadores? Lamentablemente esta naturalización de la violencia está haciendo que las mujeres seamos una vez más víctimas, no solamente del sistema, víctimas de los medios, víctimas de la sociedad, víctimas en general y tenemos que aplicar las normativas en todos los principios, ¿no? Nosotros hablábamos hace mucho tiempo del estándar de la debida diligencia, ¿cómo damos el trato digno a estas mujeres que están en situación de violencia? ¿Cómo hacemos que estas mujeres que hoy han sido violentadas tengan ese apoyo necesario? Los medios de comunicación ¿cómo aportan esta noticia? Si es que le dan este morbo a la noticia o es que apoyan desde la sensibilización? Gabriela, somos muchos los actores que tenemos que apoyar en la lucha contra las violencias. Exactamente de acuerdo en ello, Fabiola. Tania, ante la situación, ante la emergencia, ante todo lo que se ha ido viviendo y voy acá en La Paz con la consulta, surgen las iniciativas de, no sé si es iniciativa el término, surge la necesidad y la demanda de decir, declaremos una alerta, una emergencia. En Cochabamba, hoy decía la concejal Rocío Molina, si mal no me equivoco, la coordinadora de la mujer hablaba de lo mismo. ¿Por dónde pasas? Y también nos estás hablando de medidas estructurales que como servicio plurinacional ustedes van a ir asumiendo. ¿Pasa por una alerta? ¿Pasa por una emergencia? ¿Pasa por esto que nos mencionaba Fabiola? Creo que ahí la ley 348 ya plantea algunas salidas y es retomar lo que decía antes. La norma y lo hemos visto, se ha hecho muchísimos esfuerzos por complementar, por articular, aclarar, fortalecer lo que ya nos decía y nos plantea la ley 348. Una alerta y hemos visto en varios casos alertas municipales, son municipios, las gobernaciones, los que están llamados a convocar una alerta municipal. Efectivamente son 14 casos de feminicidios registrados en Cochabamba, a la fecha es el departamento con mayores casos de violencia, le sigue la paz y después está Santa Cruz y otra vez estamos viendo nosotras para analizar más allá de decir cuál el mecanismo es cómo nos sumamos todos y todas. Hay acciones específicas que se pueden hacer desde el nivel nacional, pero también le queda una tarea a los niveles subnacionales. en los departamentos son las gobernaciones, son los municipios los que están articulando también con Fiscalía, Ministerio Público que es darle mayor celeridad y una respuesta digna a las mujeres, es sí medir y que los estándares de la debida diligencia sean también aplicados, parte de lo que vamos a hacer y estamos haciendo es velar por aquello, pero hay una otra parte que es lo que mencionaba también Fabiola, cómo hacemos para que dentro de las familias, los medios, en el mercado, el transeúnte de a pie, ¿no? se plantee el, no, esto está mal, ya no lo, no puedo apañar, ya no puedo hacer a la vista gorda, no puedo decir que el problema de la violencia es un problema íntimo, privado, entre un hombre y una mujer directamente o de la casa para adentro, la problemática de la violencia es un problema público y eso nos lo está demostrando, nos lo están demostrando los datos y demás y le cuesta al Estado muchísimo y le cuesta a las familias también, nos cuesta a toda la sociedad, entonces habrá que ver, hay que analizar el mecanismo, justamente lo que te decía desde el servicio estamos desarrollando una propuesta para que el gabinete de ministros y ministras que está liderado por el presidente nos planteen también por dónde, cómo podemos articular, creo que ahí será el sumar esfuerzos con el nivel central, los niveles subnacionales, sociedad civil que también tiene muchísimo para aportar, cómo extendemos y llegamos a todo el territorio nacional y ahí efectivamente los medios que son que es también importante que se sumen acciones concretas, entonces esperamos sí en las próximas semanas estarles comentando ya acciones concretas que podamos desarrollar. Quiero cerrar la entrevista con este mensaje de repente para las personas porque lo decía muy bien, sumemos esfuerzos, veamos por todos los ángulos como medios, como sociedad, somos cómplices, estamos viendo un hecho, denunciamos, ayudamos, colaboramos y con ello por favor para ir cerrando Fabiola decíamos, decías muy bien, sumamos todos, hacemos todos para que ya no registremos todos los días un caso de feminicidio, pasó esto en Cochabamba y Santa Cruz en La Paz, tenemos la tasa más alta en violencia, cómo aporta la sociedad en este sentido, empiezo contigo por favor Fabiola. Dejemos de naturalizar las violencias a la sociedad en general, es urgente que dejemos de creer que la violencia es natural y que puede ser normal dentro de la familia porque más allá de ser una madre, más allá de ser una persona, más allá de ser una madre o una hermana, es una persona, es una mujer y es una mujer con derechos consolidados que tienen que respetarse. Muchísimas gracias Fabiola desde Santa Cruz, lo propio Tania. Muchísimas gracias Gabriela y otra vez estamos acá para ver cómo promovemos sumar esfuerzos, ver desde todos los ángulos las acciones más efectivas que podamos desarrollar y esperemos hasta fin de año y estamos seguros de tener resultados concretos. Muchísimas gracias. Tania Sánchez nos ha acompañado acá, Fabiola Rojas en Santa Cruz, todos sumamos, lo decíamos muy bien y somos parte de esta sociedad y no queremos ver casos de feminicidio, dejamos de naturalizar la violencia y también veamos de denunciar y de hacer seguimiento, de apoyar desde el lugar que nos corresponde. Nos vamos a una pausa, en instantes retornamos. Chau.